Es un proyecto, y no cualquier proyecto, porque es un legado que estamos construyendo para el beneficio, fomento y desarrollo del béisbol dominicano. Un legado, porque vamos a perseguir la integración de las familias en torno al béisbol dominicano y sus niños. Un legado, porque vamos a orientar a los padres y los niños a que no usen ni consuman sustancias prohibidas. Un legado, porque vamos a perseguir, para erradicar de una vez y por todas, la falsificación de edades y la suplantación de identidades. Un legado, porque vamos a invitar a las autoridades públicas, como el sector privado, para que se construyan estadios verdaderamente para las pequeñas ligas de nuestro país. Un legado, porque a partir del año que viene serán integradas las demás categorías infantiles del béisbol nacional. Un legado, porque no solo nos vamos a convertir en el referente del béisbol infantil de América, también del mundo. Un legado, porque estamos convencidos que con la inauguración de estos eventos, estamos no solo desarrollando las fuerzas corporales de nuestros niños y jóvenes, sino también su sentido de responsabilidad, su sentido de superación y su capacidad de convivencia y compañerismo.